Buenos días a autoridades, directores, profesores, estudiantes y a toda la comunidad escolar que participa en el ciclo de videoconferencias y conferencias en línea 2009, Astronomía, los apasionantes misterios del universo, organizado por el programa Explora CONICIT, Región de los Ríos y el Centro Informático de la Universidad Austral de Chile. A nombre del programa Explora Región de los Ríos, tenemos a nuestra coordinadora regional y ella será quien se dirigirá a ustedes. Buenos días, profesoras, profesores, directoras, directores, estudiantes. Un cordial saludo al programa Explora CONICIT. El programa Explora CONICIT es un programa del gobierno de Chile, un programa de divulgación y valoración de la ciencia y la tecnología, donde queremos que participen estudiantes, niñas, niños y jóvenes que se entusiasmen por la ciencia y, bueno, hoy una cordial bienvenida a este ciclo de videoconferencias que vamos a estar durante todo el mes de mayo. Los jueves del mes de mayo nos vamos a encontrar aquí para que ustedes, ojalá, nos volvamos a encontrar en otra oportunidad también o le cuenten a sus compañeros y compañeras y también en la primera semana de junio. Bueno, en nombre de la Universidad Austral de Chile también les doy la más cordial bienvenida. Por supuesto que vamos a tener una serie de actividades también relacionadas con el tema de la astronomía, por ser el año internacional de la astronomía. Y yo los invito a participar, a visitar nuestro sitio web, que todos lo tienen en el calendario, que lo pueden ver, para que puedan participar activamente y les cuenten también a sus colegas. Muchas gracias y dejo acá a Carolina. Este año, las actividades que realizará el programa Explora Cónici, Región de los Ríos, tendrán especial énfasis en la astronomía, puesto que la ONU declaró al 2009 como el año internacional de la astronomía. Con esto, se celebra un momento trascendental, el primer uso astronómico del telescopio por Galileo Galilei, evento que inició 400 años de descubrimientos astronómicos. Les recuerdo que estamos conectados a través de la señal www.tvastral.cl, donde pueden realizar preguntas por Messenger a explora u at arroba hotmail.com. A su vez, la transmisión por videoconferencia a las universidades chilenas es a través de la red universitaria nacional REUNA. Y es por ello que queremos saludar a todos los estudiantes asistentes en sala, tales como la Escuela Número 39 de Las Ánimas, el Instituto Príncipe de Asturias, el Instituto Inmaculada Concepción, la Escuela Número 1 Chile, la Escuela España, y al Colegio Alonso Bersilla. También les quiero contar que, como estamos conectados de Internet, tenemos colegios Diosesano Obispo Labé, el Colegio Universitario UNAP, el Liceo Particular Escase de Iquique, el Colegio San Antonio de Matilla, el Rupanic School, Colegio Metodista William Taylor de Alto Aspicio, la Fundación Educacional Colegio Francisco Palau, Colegio San José de la Serena. Contamos también con la presencia del Colegio Concepción de Tillán, la Escuela Leonardo da Vinci, el Colegio Gomes Mater y el Colegio Liguelo en Maldivia, la Escuela Particular Número 12 Santa Cruz de San José de la Mariquina, y la Escuela Rural Curriñe de Futrona. Hoy tenemos al doctor en Física, Alfonso Zerbeck, pero antes de iniciar la conferencia como tal, les queremos contar un poquito sobre quién es este hombre. El doctor Alfonso Zerbeck, Arroyo, nació en Osorno en 1970, y fue en esta ciudad donde estudió la enseñanza básica y la enseñanza media y la alianza francesa. Zerbeck derrota entusiasmo y se reconoce como un amante del cielo. Otra cosa que le encanta es el arroz con huevo frito y la salsa de tomate, además de escuchar, por supuesto, música barroca. Uno de sus pasatiempos preferidos es estudiar griego antiguo y hebreo clásico, además de comparar manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. Por otra parte, gusta mucho de las mascotas. Actualmente tiene cuatro peces, cuatro peces, perdón. Duda, certeza, pinky y cerebro. Si bien es cierto, son muchos sus intereses, desde temprano se sintió motivado por conocer las leyes fundamentales de la naturaleza. Es por ello que siempre quiso ser como aquellas personas que han puesto su esfuerzo en contribuir a la comprensión del universo en que vivimos. Y es esta una de las razones por las que decidió estudiar licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Sus estudios de posgrado los realizó en la Universidad de Sao Paulo, donde obtuvo su magíster y posteriormente adquirió su doctorado en el Instituto de Física Teórica de la Universidad Estadual Paulista en Brasil. Tras conocer a este hombre de ciencias, dejo con ustedes al doctor Alfonso Serbeck, académico y director del Instituto de Física de la Universidad Austral de Chile, con la conferencia Nuestro Brillante Universo y su Lado Oscuro. Gracias por esa presentación. En realidad lo de mis pececitos me da un poco de vergüenza, porque hace unos fines de semana atrás tuve que salir y dejé la casa sola. Supuse que dejé harta comida a los pececitos. Y en realidad los pececitos no pasaron hambre. Lo que pasa es que se comieron a los dos caracoles que limpiaban el acuario. Así es que no sé si califico mucho como buen cuidador de mascotas. Pero en fin, no es de eso que les quería hablar. Les quiero hablar hoy día acerca de una de las cosas que más me apasionan en la vida, que es la observación de nuestro universo. En realidad yo no soy astrónomo, soy físico. Y soy físico teórico. Pero la física y la astronomía son ciencias hermanas. De hecho, colaboran y estamos viviendo una época histórica en que la colaboración de la física y la astronomía está siendo muy, muy, muy importante. Está dando resultados muy interesantes. Algunos de esos resultados se los voy a mostrar a ustedes. Pero lo que yo quiero hacer hoy día es contagiarnos. Hoy día los quiero contagiar con el entusiasmo que me provoca el estudio del universo. Y quiero que ustedes ojalá se enamoren del universo en que vivimos, así como estoy enamorado de este grandioso universo. Pero no siempre supimos lo que sabemos hoy día acerca de él. Durante mucho tiempo, la humanidad pensó que el universo era así. Que en el centro estaba la Tierra y que inmediatamente arriba de la Tierra estaba la Luna girando alrededor de la Tierra y en eso fue lo único que acertaron. Y luego estaban los demás planetas, el Sol, que giraban en torno a la Tierra y más arriba, más lejos, había una infinidad de estrellas inmóviles. Y esa era la imagen del universo que se tuvo por muchos milenios. Y fue formalizada por un señor que ustedes van a reconocer inmediatamente, Ptolomeo. Ese es Ptolomeo. Un gran personaje, realmente una lumbrera de su tiempo. Él hizo un trabajo muy sistemático y mejoró extraordinariamente este modelo. Lo llevó realmente a su perfección. Tanto es que este modelo se conoce como el modelo de Ptolomeo. Él realmente hizo una labor intelectual muy, muy grande. El hecho de que su modelo no sea el que hoy día reconocemos como mejor o verdadero, no debe opacar el tremendo impacto intelectual que este hombre causó en la cultura de Occidente. Pero el modelo era aún más extraño, en cierta manera, porque hacía una diferencia notable entre lo que sucedía abajo de la Luna y arriba de la Luna. Siguiendo las ideas que provenían de Aristóteles y que, como digo, Ptolomeo perfeccionó, se creía que las leyes de la naturaleza, desde la Luna hacia abajo, eran diferentes a las leyes que gobernaban los astros, es decir, lo que estaba desde la órbita de la Luna hacia arriba. En aquella época se pensaba que todo el universo estaba constituido de cinco elementos. A lo mejor saben cuáles son. Tierra, aire, fuego, agua y el quinto, el éter, o también llamado quinta esencia. El éter. Y se pensaba entonces que de aquí para abajo predominaban los primeros cuatro elementos y de aquí para arriba los astros estaban formados por la quinta esencia, por el éter. Y eran gobernados, por lo tanto, por leyes diferentes a las nuestras. Y eso duró hasta más o menos el siglo XV. En el siglo XV las cosas comenzaron a cambiar. Y a alguien se le ocurrió que en realidad la descripción del universo sería mejor si supusiéramos que el Sol está en el centro del universo y que la Tierra es simplemente un planeta más que gira alrededor del Sol. Pero en este modelo de universo siempre se pensaba que al fondo habrían estrellas distantes que esencialmente no se movían, eran inmóviles, estrellas fijas. Y quien fue responsable de esta revolución intelectual es ese personaje que está saltando ahí en la pantalla, Nicolás Copérnico, un monje polaco. Y fíjense que lo que él hizo fue más que decir simplemente que la Tierra gira alrededor del Sol. En realidad lo que, el verdadero impacto que tienen las ideas de Copérnico es que la Tierra no está en un lugar privilegiado en el universo. La Tierra es simplemente otro planeta más, como cualquiera de los otros. No está en un lugar privilegiado. Nos sacó de esa creencia de que nosotros éramos lo más importante en el universo, de que nosotros éramos el centro de toda la existencia. No, la Tierra es un planeta más, un planeta muy especial, entre paréntesis, pero es un planeta más, no es el centro del universo, no estamos en un lugar preponderante, el universo nos gira en torno a nosotros. Y si la Tierra, entonces, no está en un lugar especial del universo, sino está en un lugar privilegiado del universo, entonces no hay razón para pensar que las leyes de la naturaleza aquí en la Tierra debieran ser diferentes de las leyes que gobiernan el resto del universo. Y el primero que llegó a esa conclusión, y fue capaz de llevarla a conclusiones importantes, fue Isaac Newton. Isaac Newton mostró que las mismas leyes que en la Tierra gobiernan la caída de los cuerpos, la ley de gravedad, es la misma ley que explica por qué los planetas se mueven en órbitas elípticas, que no circulares, alrededor del Sol. Lo que Newton mostró, entonces, fue, no solamente que no estamos en un lugar privilegiado del universo, sino que las leyes que gobiernan a los astros no son diferentes de las leyes que nos gobiernan a nosotros en este planeta. Es decir, la conclusión es que nosotros estamos en un lugar como cualquier otro del universo donde nos gobiernan las mismas leyes que pueden gobernar a todos los otros cuerpos celestes en el universo. Eso es un paso gigante. Pero pasaron los siglos y durante muchos siglos pudimos contemplar el universo sin poder decir nada acerca de su origen o acerca de su comportamiento en el futuro. La ciencia no podía atacar el problema de donde había surgido el universo. Y de hecho se pensaba que el universo era eterno, que no tenía principio y que no tendría fin. Y esa creencia, ese prejuicio, llegó hasta ese caballero que ustedes ven ahí, que todos reconocen, por supuesto. ¿Quién es? Albert Einstein, por supuesto. Aquí vemos una foto de Einstein escribiendo en una pizarra sus ecuaciones en el vacío. Y este caballero, en el año 1916, formuló su más brillante teoría. La teoría general de la relatividad. Y si ustedes quieren pueden anotar las ecuaciones de Einstein, que son estas de acá. Y después se las pueden mostrar a los amigos. Estas son las ecuaciones de Einstein. Estas ecuaciones de acá son tal vez las ecuaciones más difíciles que se han escrito en la matemática de todos los tiempos. Son muy complicadas. Aquí están escritas en una notación bastante compacta. Pero déjenme decirles que estas ecuaciones relacionan la geometría del universo con el contenido de materia del universo. Esto que está acá, este lado representa la geometría del universo y esto de aquí representa el contenido de materia. En realidad, el contenido de energía del universo. Y lo que Einstein encontró fue que el espacio y el tiempo, el espacio-tiempo y sus propiedades están determinados por el contenido de materia que existe en el universo. Las propias características y las propias características del espacio y las propias características del tiempo son función, están determinadas, están descritas por el contenido de materia del universo. Eso es un salto fantástico. Porque ya el espacio y el tiempo no son marcos rígidos que están dados, que están puestos ahí, sin los cuales nos movemos. Para Einstein, esa fue la gran lección que nos dejó, el espacio y el tiempo son entes dinámicos, son entes que van cambiando, que van, que tienen una dinámica, tienen leyes que los gobiernan y esas leyes están dadas por las ecuaciones de Einstein. Es eso lo que nos permite en definitiva usar las teorías de Einstein para decir cómo debió haberse comportado el universo en el pasado y cómo se comportaría en el futuro. Y eso es un salto fantástico. Imagínense nosotros aquí, chiquititos, en un planeta chiquititos, en una esquina de una galaxia como 100.000 millones de otras galaxias, somos capaces de usar las leyes de la naturaleza para inferir cómo debió haber sido la historia del universo. Eso es simplemente fantástico, es increíble. El mismo Einstein pensaba que el universo debía ser estático, que debía haber alguna manera en que el universo no cambiara. y de hecho por eso él incluyó este término en sus ecuaciones. Este término se llama constante cosmológica y en algún momento Einstein dijo que haberlo incluido fue el mayor error de su vida. Pero al final de esta charla les voy a contar que Einstein incluso cuando estaba equivocado parecía que estaba en lo cierto porque hoy día sabemos que en el universo existe una constante cosmológica. Pero les voy a contar eso después. El caso es que Einstein pensaba que era el universo era estático. que era siempre igual y que era eterno. Sin embargo, él se dio cuenta y otra gente se dio cuenta que las ecuaciones de Einstein, las propias teorías de Einstein implicaban que el universo no podía permanecer siempre igual. Y esos personajes que ayudaron a Einstein a convencerse de que el universo debía ser dinámico son estos personajes de aquí. El sacerdote jesuita Georges Lemaître un belga un sacerdote belga un matemático ruso Alexander Friedman y él creo que es norteamericano y no estoy seguro si él es inglés. Dos físicos matemáticos Howard Percey Robertson y Arthur Walker ellos se dieron cuenta que el universo debía haber debería estar expandiéndose y de hecho Alexander Friedman escribió la ley que rige esa expansión y ellos dos encontraron cuál es la geometría de un universo que se expande y ahí puse sus ecuaciones para que ustedes las vieran y les cuenten a sus amigos. Pero el caso es que estos cuatro personas se dieron cuenta que las teorías de Einstein llevaban al concepto de Big Bang. Implicaban que debía haber que el universo debía haber comenzado en una increíble explosión inicial. Y en esa explosión inicial debió haberse originado tanto el espacio como el tiempo y toda la materia que nosotros conocemos. El Big Bang. Eso hubiese sido mera teoría si este si este hombre un astrónomo muy destacado Erwin Hubble no hubiese encontrado algo sorprendente. Él encontró que las galaxias todas las bueno las galaxias lejanas que uno puede ver en el cielo se están alejando de nosotros. Todas las galaxias se están alejando de nosotros. Y de hecho se están alejando de una manera muy interesante. Se están alejando de tal manera que la velocidad de las galaxias aumenta con su distancia de nosotros. Es decir mientras más lejana es una galaxia más rápido se aleja de nosotros. Es curioso eso. Es increíble. Ustedes para entender eso podrían pensar en lo siguiente. Piensen por ejemplo en esta niñita que está inflando este globo que está lleno de pintitas. Está lleno en el marco. Y aquí está el globo inflando. A medida que el globo se infla vean que los puntos se alejan los puntos sobre el globo se alejan unos de otros. ¿Sí? Vean que la distancia entre los puntitos se va haciendo cada vez mayor mientras el globo se infla. Bueno es exactamente eso lo que quiere decir la ley de Hubble. El hecho de que las galaxias estén alejándose con una velocidad que es mayor mientras más lejos están de nosotros hizo que Hubble y otra gente pensara que nuestro universo es como este globo y que ese globo se está expandiendo que ese universo se está expandiendo y el hecho que se esté expandiendo hace que nosotros veamos que todas las demás galaxias se alejan de nosotros. Pero no es que nosotros estemos en un punto privilegiado en el universo no es que nosotros tengamos en el centro lo que sucede es que todas las galaxias en el universo ven que todas las demás se están alejando de ellas porque es como si estuviéramos en un globo que se está expandiendo. es solo que esta superficie del globo tiene dos dimensiones nuestro universo tiene tres dimensiones espaciales es un globo un poquito más complicado pero es básicamente un globo nuestro universo es como un globo que se está expandiendo y estas pintitas de acá serían las galaxias y ese fue el gran descubrimiento dejado quiero contarles ah y así se vería el Big Bang eso es el Big Bang así debió haberse visto aunque aquí está acelerado mucho mucho una gran explosión eso merece que lo veamos de nuevo eso no es bueno primero un universo muy muy chiquito muy caliente y luego se expande violentamente en un gran desplandor y luego por un proceso que les voy a explicar durante la charla se forman las galaxias y vemos el universo que conocemos hoy día cuidado que las galaxias no son las esquirlas de la explosión las galaxias se forman cuando el universo va cambiando es un poco lo que les quiero contar ahora esta es la historia del universo aquí está el tiempo cero y el tiempo está transcurriendo para acá y aquí vemos el universo como va cambiando en el tiempo al comienzo el universo era muy chiquitito muy muy chiquitito del tamaño de una partícula fundamental muy chiquitito y por alguna razón una razón que no sabemos que no entendemos y que estamos recién empezando a investigar y tratar de descubrir nuestro universo que comenzó muy chiquitito empezó a expandirse y se empezó a expandir muy violentamente en una fracción de segundos en una fracción de segundos el universo pasó a ser desde el tamaño de un átomo al tamaño de una naranja ¿se imaginan? se imaginan lo que es crecer desde el tamaño de un átomo al tamaño de una naranja solamente en una fracción de segundos esa época se llama la época de la inflación porque el universo creció muy muy rápidamente luego comenzó a expandirse un poco más lentamente pero el universo que salió de la inflación fue un universo bastante homogéneo muy homogéneo solo con algunas pequeñas irregularidades esas pequeñas irregularidades fueron las semillas de las galaxias porque en torno a esas pequeñas irregularidades comenzó a concentrarse la materia y esa materia concentrada en torno a esas pequeñas irregularidades comenzó a formar las galaxias hasta hasta como las conocemos hoy día aquí tenemos otra representación de del Big Bang en el en el comienzo el universo era extremadamente caliente cuando el universo tenía 10 a la menos 32 segundos o sea 0 coma 31 ceros más y un 1 de segundo en esa pequeñísima fracción de segundo la temperatura del universo era de 10 a la 27 grados grados no importa que grados sea eso es muy caliente que es 10 elevado a 27 es un 1 con 27 ceros después grados créeme hace calor ahí hace calor extremadamente caliente pero a medida que se fue expandiendo se fue enfriando y cuando tenía 3 minutos cuando el universo tenía 3 minutos la temperatura había bajado lo suficiente para que las partículas elementales pudiesen formar núcleos atómicos y cuando el universo tenía 300.000 años recién comenzaron a formarse los primeros átomos los átomos de hidrógeno y los átomos de helio y luego cuando el universo tenía más o menos mil millones de años comenzaron a formarse las primeras galaxias y hoy día ¿cuál más o menos es la edad del universo hoy día? como 13.000 millones de años hoy día conocemos el universo es como lo conocemos con multitud de galaxias con planetas con nosotros habitando planetas aquí hay otra imagen que nos muestra un poquito la evolución del universo al principio no es cierto el Big Bang muy caliente luego se forman las primeras partículas elementales estas partículas elementales van tornándose masiva adquieren masa luego forman los núcleos atómicos los núcleos del hidrógeno que es un protón y el núcleo del helio y luego van formando los átomos para finalmente formar las galaxias y formar en las estrellas que se formen los átomos más complejos otra forma otra manera de explicar el Big Bang en los primeros en los primeros instantes el universo crece muy rápidamente y luego se va enfriando y va formando toda la estructura que vemos hoy día este es un gráfico que yo sé que es demasiado técnico para para esta charla pero lo quise colocar por lo siguiente durante el Big Bang se forman dos elementos químicos básicamente tal vez tres el hidrógeno el helio y el litio que son los tres elementos más sencillos y el modelo del Big Bang la teoría del Big Bang nos permite decir en qué proporción en qué cantidad se formaron el litio el helio y el hidrógeno y eso eso depende del número del número de protones que existe en el universo entonces nosotros vamos nosotros no pero los astrónomos van miran el universo miran las estrellas miran las nubes las nebulosas que hay en el universo y son capaces de medir cuánto litio cuánto hidrógeno y cuánto helio hay en el universo y resulta que las proporciones de esos elementos coinciden exactamente con lo que predice el modelo del Big Bang para cierto valor del número de protones en el universo así es que de esa manera podemos saber cuántos protones hay dando vuelta al universo pero si pero no basta que en el universo se forme hidrógeno que se forme litio y que se forme helio ¿por qué no basta eso? porque nosotros estamos hechos de cosas más complicadas que eso nosotros estamos hechos también de átomos de carbono de carbono necesitamos también metales el núcleo de nuestro planeta por ejemplo está formado de fierro y de níquel en nuestro planeta existen elementos mucho más complejos existe el uranio por ejemplo ¿dónde se formaron esos elementos químicos? en las estrellas las estrellas son fábricas de elementos químicos en las estrellas en el centro de las estrellas en el núcleo de las estrellas la temperatura es muy alta alrededor de 14 millones de grados celsius si hace calor hay que ponerse polera para ir que sacarse la chaqueta y en ese núcleo donde existen temperaturas tan altas se forman reacciones nucleares ocurren reacciones nucleares y en esas reacciones nucleares ahí vemos algunos se forman elementos químicos más pesados por ejemplo aquí hay una serie de reacciones químicas que terminan formando berilio forman boro además de algunos y mientras mientras las las estrellas van cambiando y van y van pasando por distintas etapas en su vida porque las estrellas también nacen se hacen maduras se hacen viejitas también las estrellas y después mueren en distintas etapas de su de su evolución de la evolución estelar van crean van produciendo diferentes reacciones nucleares y van creando diferentes elementos químicos pero hay un problema hay un problema porque las estrellas solamente pueden pueden formar elementos químicos hasta el fierro ¿por qué? porque aquí hay un gráfico que muestra la lo que tiene que pagar una una estrella para hacer un determinado un determinado elemento químico en realidad la 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 estrellas solamente pueden formar elementos químicos hasta el fierro porque después del fierro la energía que obtienen de 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 las reacciones nucleares sería menor que la energía que ellos tendrían que usar para producir elementos que están más allá del fierro por lo tanto las estrellas solamente pueden producir elementos hasta el fierro más allá elementos más pesados del fierro no pueden no pueden no pueden producir pero en la tierra hay elementos más pesados que el que el fierro por ejemplo está el uranio en nuestro planeta hay uranio ¿cómo es que se formaron entonces esos 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 núcleos esos elementos más pesados? esos núcleos más pesados se formaron se formaron se forman en explosiones de estrellas en explosiones de supernova las supernovas son son estrellas que son tan masivas tan masivas tan masivas que cuando se les alcava el combustible no pueden soportar su propio peso y se empiezan a contraer se empiezan a contraer y la y la estrella trata de alguna manera deshacerse de su masa deshacerse de de esa masa que tiene y explota y en esas explosiones esas explosiones son tan violentas que acaban produciendo reacciones nucleares que no se forman que no se producen en las en las estrellas normales y acaban formando elementos químicos más allá más pesados que el fierro de hecho esto tiene una consecuencia interesante no sé si ustedes lo han pensado pero todos nosotros somos estamos hechos de elementos químicos que fueron fabricados en el interior de una estrella una estrella que existió antes que el sol de hecho el sol es el remanente es lo que quedó de esa estrella y si lo piensan un poco eso quiere decir que en realidad somos hechos de polvo de estrella para que lo piensen quiero contarles una curiosidad en las estrellas la manera de producir carbono carbono es la siguiente tú tienes que hacer reaccionar tú tienes que fundir un átomo un núcleo de berilio con un núcleo de helio el problema es que eso y eso se sabía hasta los años 40 esta reacción berilio con helio para formar carbono es muy poco probable y era muy poco probable entonces que sucedieran las estrellas a menos que existiera un estado de energía muy preciso en el carbono que permitiera que esto ocurriera con más abundancia entonces hubo un astrofísico Fred Hoyle que dijo miren el mecanismo de producir carbono en las estrellas solamente funciona si es que en el carbono existe un estado de energía muy particular y le pidió a algunos amigos de él que eran físicos nucleares siempre es bueno tener amigos físicos nucleares pueden sacar de apuro imagínate entonces Fred Hoyle le pidió a sus amigos que eran físicos nucleares que investigaran si es que en el carbono realmente existía ese estado muy particular de energía ellos fueron y no sorpresa encontraron exactamente el estado de energía que permite la creación de carbono en las estrellas esto es una cosa curiosa parece que el universo está artísticamente afinado está artísticamente ajustado para permitir la vida inteligente eso es algo que sorprende a los científicos hasta el día de hoy porque no entendemos por qué es así y un ejemplo de eso es el núcleo de carbono si el núcleo de carbono tuviera una estructura energética un poquito diferente no podría haber sido producido una abundancia en las estrellas y nosotros no estaríamos aquí admirándonos de por qué el universo es tan bonito pero quiero contarles algunas otras cosas sorprendentes que hemos aprendido en los últimos años cerca a las galaxias esa es una galaxia no es la nuestra por supuesto ¿cómo sabemos que no es la nuestra? porque nunca nadie le ha sacado una foto a nuestra galaxia ¿por qué no le hemos sacado foto a nuestra galaxia? porque habría que salir de ella para poder sacarle la foto ¿no es cierto? y nadie nunca ha podido salir de la galaxia ¿ok? pero si esta fuera nuestra galaxia nosotros estaríamos más o menos aquí ¿ok? en fin los astrónomos que son gente muy simpática y muy inteligente son capaces de medir las velocidades de las galaxias de las estrellas en sus órbitas alrededor del centro de la galaxia y ellos también son capaces de medir cuánta cuánta materia ellos ven en las galaxias y los astrónomos saben mucha física así es que ellos también saben sacar cuentas y calcular cuál debería ser la velocidad de las de las estrellas dada la la cantidad de materia que ellos pueden ver en las galaxias y el resultado es que la velocidad de las de las estrellas debería variar de esa manera con la distancia es decir las que están más cercanas al centro deben ir más lento luego van aumentando su velocidad las que están más afuera llegan a un punto de máxima velocidad y después la velocidad de las estrellas exteriores debería ir disminuyendo de esa manera entonces eso es el cálculo eso es el perdón ay 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 estoy a tener dedos gordos ok esto es el resultado del cálculo entonces pero tú no le creas al cálculo tú le creas a lo que te dice la observación el experimento entonces van de nuevo nuestros amigos astrónomos y miden la velocidad que realmente tienen las 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 estrellas en las galaxias y el resultado que de nuevo y el resultado que que obtienen acuérdense este es el cálculo el resultado que obtienen de la observación es esta línea de acá es decir lo que ellos calculan y lo que miden es absolutamente diferente sobre todo para para las para las estrellas más lejanas al centro de la galaxia o problema en realidad más que un problema es una motivación o hay algo nuevo que descubrir hay varias explicaciones posibles pero la explicación que está ganando terreno fuertemente que todo el mundo hoy día cree que es la explicación correcta es que en la galaxia bueno que esto solamente lo podemos explicar si es que en la galaxia existe materia y mucha más materia que no podemos ver que no podemos ver a esa materia que no podemos ver pero que sabemos que debe existir ahí por esta diferencia porque es la mejor forma de explicar esta diferencia a esa materia se le llama materia oscura ¿por qué se llama oscura? porque es materia que no puede brillar porque si brillara entonces la veríamos y la hubiésemos colocado en nuestros cálculos pero es materia que no podemos ver es oscura está escondida en las penumbras del universo además sabemos que esa materia oscura debe ser diferente al tipo de materia en que nosotros estamos hechos ¿por qué? porque si al tipo de materia en que nosotros estamos hechos si tú le arrojas luz en algún momento empieza a brillar entonces si esta materia oscura fuera del tipo de materia en que nosotros estamos hechos en algún momento comenzaría a brillar y la veríamos en la galaxia pero no la vemos es decir no interactúa con la luz la materia oscura no interactúa con la luz por lo tanto debe ser un tipo de materia diferente a la materia de la cual tú y yo estamos hechos pero las sorpresas nos acaban ahí este es un gráfico que también es un poquito técnico pero a mí me gusta y lo voy a mostrar igual y este es un gráfico que causó un remesón en la ciencia hace unos 10 años atrás un remesón que ustedes no se lo imaginan cuando en las conferencias uno veía este gráfico uno decía oh o se desmayaba o se iba de espalda porque era realmente muy confinante o sea ustedes lo ven pueden apreciar lo tremendo que es este gráfico les explico de qué se trata en este gráfico en estos gráficos está dibujada básicamente la cantidad de materia en el universo y aquí está el valor que debería tener la constante cosmológica acuérdense ese término que Einstein incluyó en sus ecuaciones y que después dijo que era su mayor error cuidado señor Einstein usted hasta equivocado está en los ciertos este todo el mundo creía que esa famosa constante cosmológica ups debía ser cero todo el mundo creía que el universo no debía tener constante cosmológica más aún todo el mundo pensaba que el universo era plano o esencialmente plano y que no debía tener constante cosmológica sin embargo los astrónomos empezaron a hacer mediciones y lo que midieron es midieron muchos parámetros midieron muchas cosas estudiaron varias estrellas varios tipos de estrellas y lo que se dieron cuenta es que para nuestro universo el valor de la constante cosmológica está por acá y el valor de la cantidad de materia también está por acá y nuestro universo entonces sería plano de hecho es plano pero tiene una constante cosmológica ¿qué significa que tenga una constante cosmológica? es que hace que nuestro universo no solamente se expanda sino que se expanda cada vez más rápido la constante cosmológica es como una especie de fuerza antigravitacional que actúa en distancias muy grandes en el universo y hace que el universo entonces que las galaxias se vayan separando unas de otras y lo hagan cada vez más rápido cada vez más rápido y eso fue una tremenda sorpresa nadie esperaba eso nosotros sabíamos que el universo se expandía pero esperábamos que esa expansión fuera cada vez más lenta y lo que encontraron los astrónomos fue que la expansión del universo es cada vez más rápida a esa constante cosmológica a esa fuerza antigravitacional que actúa a distancias muy grandes se le ha llamado energía oscura ¿por qué energía oscura? porque es un tipo de energía que no sabemos lo que es y que nunca hemos podido detectar excepto de esa manera y lo que sabemos hoy día es que nuestro universo está dominado por esa energía oscura que no tenemos idea lo que es ¿qué sabemos hoy día? hoy día sabemos que la materia de la que nosotros estamos hechos o sea los elementos pesados los neutrinos las estrellas el hidrógeno todo aquello que nosotros vemos en el universo todo el tipo de materia de la que tú y yo estamos hechos no es más que un 4% de lo que existe en el universo no es más que eso sabemos que la materia oscura debe ser un 30% de lo que existe en el universo y el restante 65% 66% casi es energía oscura en conclusión no sabemos nada acerca del 95% de lo que existe en el universo desde Ptolomeo hasta nuestros días hemos aprendido mucho hemos aprendido que no estamos en el centro del universo hemos aprendido que estamos apenas en un planeta como hay millones de planetas en el universo hemos aprendido que las leyes que gobiernan nuestro planeta no tienen nada especial son las mismas leyes que gobiernan el resto del universo pero hemos aprendido también que la materia que estamos hechos es apenas una mínima porción de lo que existe en el universo pero no se depriman no es que seamos poca cosa es solo que estamos hechos de materia muy exclusiva de materia muy rara de encontrar en el universo hoy día estamos tratando de saber cuál es el origen de la materia oscura y cuál es el origen de la energía oscura y estamos investigando en eso es posible es posible que ya a partir del próximo año comencemos a saber algo acerca de la materia oscura si las cosas salen bien y si tenemos un poquito de suerte incluso es posible que lleguemos a formar materia oscura en el laboratorio el Large Hadron Collider más conocido como el LHC que es un gran acelerador de partículas de 27 kilómetros de circunferencia que ya fue construido en la frontera de Suiza y Francia en Ginebra va a comenzar a funcionar si todo sale bien en diciembre y a comenzar a funcionar el año pasado pero hubo problemas técnicos pero si todo sale bien en diciembre comienza a funcionar y si las cosas son propicias es posible que en este laboratorio seamos capaces de producir materia oscura o a lo mejor parte de la materia oscura en todo caso eso forma parte del futuro y forma parte de las preguntas que queremos contestar ¿podremos aprender algo más acerca del universo aquí? bueno eso solo el tiempo lo dará gracias por la paciencia chico silencio por favor tenemos a una invitada muy especial a nombre de la Comisión Nacional de Investigación Científica Tecnológica CONICET dejo con ustedes a la señora María Elena Bussier directora del programa Fondesit muy buenas tardes a todos es un placer ver a tantos estudiantes acá en la universidad yo traigo los saludos desde CONICET ustedes saben que el programa Explora está en CONICET y yo trabajo en CONICET en un programa que se llama Fondesit que finanza investigación en ciencia y tecnología y les traigo el saludo de nuestra institución a ustedes a esta reunión que están haciendo acá para que motivarlos a seguir participando yo ya supe que estudiantes de acá de la región salieron premiados hace dos años y fueron los representantes del del país en en una actividad organizada por Explora así es que ojalá que este año también les vaya muy bien en todo lo que ustedes organicen y puedan tener alguna representación ya sea de la región o ojalá de nuevo del país en otros eventos internacionales que están pensados para estudiantes en edad escolar así es que les deseo que les vaya muy bien y muchos saludos desde CONICET de Santiago del programa Explora ahora vamos a dar inicio a la ronda de preguntas así que por favor los chicos que tengan preguntas en sala le hacen llegar los papeles a los monitores pero por mientras aquí tengo algunas ya Héctor Ignacio Quiroga de 11 años y de la escuela España pregunta ¿por qué el planeta completo creía que la galaxia era plana? ¿por qué el planeta completo pensaba que la galaxia era plana? hay varias cosas hay varias cosas los seres humanos los seres humanos somos bien gente muy especial estamos nuestra visión del mundo está formada por dos cosas está formada por lo que nosotros vemos y por lo que nosotros creemos ver imagínense por ejemplo lo siguiente ¿por qué la gente durante mucho tiempo pensaba que la tierra era el centro del universo? ¿por qué? porque nosotros todos los días vemos al sol saliendo en Chile por la cordillera y poniéndose en el mar siempre vemos al sol moviéndose por lo tanto era natural pensar que el sol solamente se movía fue cuando nosotros empezamos a a escarbar un poquito más que nos dimos cuenta que las cosas eran diferentes cuando vimos los detalles finos fue que nos dimos cuenta que las cosas funcionaban al revés lo mismo lo mismo sucedió lo mismo le sucedió a Einstein cuando Einstein pensó que el universo era estático es porque parecía lo más natural bueno el universo siempre tiene que haber sido el mismo porque si no de dónde apareció nosotros estamos estamos formados de nuestras observaciones y también de nuestros prejuicios y modernamente cuando nosotros pensábamos que el universo entero debía ser plano y sin constante cosmológica entonces estábamos estábamos influenciados por nuestros propios prejuicios y casi invariablemente nuestros prejuicios nos llevan a respuestas parciales o parcialmente equivocadas y en la ciencia uno de los procesos más difíciles en la ciencia es ir rompiendo nuestros propios prejuicios y aprender lo que nuestras observaciones realmente nos quieren decir acerca de cómo el universo realmente es espero que eso haya contestado a la pregunta Luciano Reyes del colegio 39 de las ánimas pregunta ¿por qué motivo no se puede salir afuera de la galaxia? en realidad se podría en principio pero nosotros no sabemos viajar suficientemente rápido cualquier astronauta que 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 quiera salir de la galaxia moriría antes de llegar a la estrella más cercana imagínense la estrella más cercana aparte del sol por supuesto más cercana a nosotros es próxima a Centauri que está a cuatro años luz o sea la luz viajando a la velocidad de la luz uno se demoraría cuatro años esa es la estrella más cercana a nosotros pero nosotros no sabemos viajar a la velocidad de la luz viajamos a velocidades mucho 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 menores a ella por lo tanto ni siquiera somos capaces de llegar a la estrella más cercana con vida nos moriríamos antes nuestra vida pasaría antes mucho menos somos capaces de salir de la galaxia e irnos suficientemente lejos para sacarle una foto es un problema de velocidades no andamos tan rápido Sofía Senjo del Instituto Príncipe de Asturias dice ¿qué es el quinto elemento? ah el quinto elemento ya lo que sucede es que los antiguos pensaban pensaban que todo estaba hecho de cinco elementos que ya nosotros mencionamos la tierra el agua el aire el fuego y el éter la quinta esencia esa era la explicación que daban los antiguos hoy día sabemos que las cosas son un poquito más complicadas que eso sabemos que de hecho la tierra el aire el agua y el fuego no son elementos están hechos de cosas más básicas así es que esa era una explicación de los antiguos que hoy día sabemos que es incorrecta así es que hoy día lo que sabemos es que no existe hétero por ejemplo no existe así es que hoy día la explicación es un poquito más elaborada que eso Carolina González de la Escuela España pregunta ¿podría haber un nuevo universo por medio de una explosión parecida al Big Bang? no en nuestro universo creo yo pero lo que sí es posible es que existan otros universos además del nuestro de hecho hoy en día en física teórica se especula y esto es especulación pero es una idea que anda dando vuelta que realmente existiría una infinidad de universos cada uno con sus propias leyes de la física con sus propias leyes cada uno con con sus propias características y muchos de ellos serían muy diferentes al nuestro de hecho en la mayor parte de esos universos paralelos si ustedes quieren no sería posible la vida y uno de los universos posibles en que la vida existe es el nuestro ahora pero eso serían universos aparte del nuestro en nuestro universo no creo que sea posible que pueda pueda repetirse un Big Bang dentro de nosotros dentro de nuestro universo la última pregunta en sala para después dar inicio a preguntas por internet Soledad Matus de la escuela España dice ¿se podría reconstituir el universo? reconstituir o sea hacerlo de nuevo sí hacerlo en otra parte no sabemos cómo manipular el tiempo y el espacio como para para hacer eso no quiero decir que nunca lo sepamos es posible que alguna vez seamos capaces de crear nuestro propio universo pero por el momento no por el momento por el momento es imposible esta está interesante así que le vamos a dar paso Claudio Rauch del colegio Alonso del Silla perdón del séptimo básico dice yo tengo dos teorías que pienso que me diga si son ciertas la primera si el universo se expande en algún minuto se va a chicar ya a ver eso eso está eso está interesante déjenme ver déjenme mostrarles esta esta imagen de nuevo y les voy a les voy a les voy a explicar a lo mejor de esta manera se puede entender por qué esta figura causó tanto impacto si los parámetros que caracterizan si los números que caracterizan el universo hubiesen estado en esta región entonces hubiésemos sabido que el universo se estaba expandiendo y que en algún momento esa expansión iba a parar y el universo se iba a empezar a contraer de hecho había mucha gente que tenía la esperanza que ese fuera el comportamiento del universo había mucha gente que por razones filosóficas le gustaba esa idea pero la ciencia no está hecha de opiniones personales y todo indica todo indica que el universo está en esta región y eso y eso quiere decir el hecho que está en esta región muestra y nos mostró a todos que el universo se está expandiendo se está expandiendo aceleradamente y no va a volver a contraerse al menos que algo dramático suceda hasta el momento lo que nosotros sabemos es que el universo se va a expandir eternamente y no va a volver a contraerse esa es la primera teoría la segunda teoría del joven Rauch es ¿es verdad que si uno coloca un láser en el universo le llegaría en la espalda? ah así cerrado abierto una posibilidad era que era que el universo fuera como una gran esfera si el universo hubiese sido así si el universo hubiese sido así entonces tú podrías haber tirado un láser esperar mucho tiempo más o menos así como la edad del universo y el láser te llegaría en la espalda pero de nuevo nosotros encontraron o lo que encontraron los astrónomos hace 10 años atrás es que el universo está en esta región al parecer justo en esta línea eso quiere decir que el universo es espacialmente plano y que sea espacialmente plano quiere decir que si tú apuntas un láser y esperas suficientemente nunca te va a llegar el láser por la espalda sino que el láser va a seguir y no va a volver al parecer en nuestro universo esa propiedad de ser como una esfera no se cumple no es como una esfera sino que es un plano y si es plano el láser no volvería hacia ti por la espalda Tras esta ronda de preguntas en sala damos paso a Andrea Villaruel quien se encuentra en la encuentra de MSN Muy bien Ahora sí Ahora sí Diego Muñoz del curso octavo A de Rupanic School pregunta ¿el 2012 existiría la probabilidad de chocar con otro planeta debido a los movimientos de la galaxia? Ah ya están preocupados que va a pasar el 21 de diciembre del 2012 bueno esa idea de que el 2012 se acaba el mundo proviene del calendario maya el calendario maya es diferente al nuestro porque el calendario maya está está construido en base a ciclos y según los cálculos que se han hecho el 2012 termina el mayor de los ciclos del calendario maya y los mayas no definieron ninguna fecha posterior al 21 de diciembre del 2012 hasta ahí todo correcto entonces hay gente que se ha que se ha aventurado a decir que eso quiere decir que ese día el 21 de diciembre del 2012 se va a acabar el mundo en realidad no hay ninguna razón para decir eso es simplemente que ahí se termina el calendario maya es exactamente lo mismo que si alguien encontrara una agenda de esas agendas que tienen calendarios universales y que tú puedes calcular el día de la semana que va a caer cada fecha hasta el año 3548 por ejemplo y tú veas que la última fecha posible calcular con ese calendario es no sé una fecha bonita el 20 de abril del año 3045 quiere decir eso que el mundo se va a acabar el año 3045 no simplemente que es la última fecha que se puede calcular con ese calendario nada más no hay ningún motivo para decir que el 2012 se acaba el mundo hasta el momento que yo sepa hasta lo mejor el mejor de mi entendimiento es que no hay ninguna observación que apoye la idea de que el año 2012 vayamos a chocar con un con algún asteroide con algún planeta con nada de eso ahora es posible que esté dando vuelta hay un asteroide que justo nos venga a pegar en ese año pero eso es parte de los riesgos estamos siempre dispuestos a que algo nos llegue pero no hay nada que diga que ese año va a pasar algo extraordinario desde Coquimbo en el Leonardo Da Vinci Juan Barrasa Francisco Vergara y Jorge Muñoz le preguntan ¿por qué si Mercurio estando más cerca del Sol tiene menos temperatura que Venus? ah ya lo que pasa es que en Venus hay efecto invernadero hay un tremendo efecto invernadero digamos que hay un calentamiento global igual como el calentamiento o sea igual semejante al calentamiento global que estamos teniendo nosotros en nuestro planeta en la atmósfera de Venus hay gases que no dejan que el calor que llega al interior del planeta salga entonces constantemente se va acumulando calor y por eso es que la temperatura en Venus es algo así como 400 grados es una cosa amorosa mucho peor que los 200 grados que hay en Mercurio ahora bien Mercurio no tiene no tiene atmósfera así es que el calor que le llega después lo expulsa de hecho Mercurio Mercurio es un planeta extraño porque la cara de Mercurio que mira hacia el Sol tiene una temperatura altísima pero la cara que está opuesta al Sol tiene una temperatura bajísima algo así como 80 grados bajo cero una cosa así es que el extremo calor en Venus se debe a efecto invernadero aquí hay gases en las atmósferas que no dejan que salga el calor de ahí y el calor se va acumulando acumulando en la superficie de Venus de la escuela Francisco Palau de la Serena Claudia Camiruaga pregunta si el universo se expande a tal velocidad que pasará con nuestro mundo ya esa es una buena pregunta y básicamente hay dos posibilidades una es que la expansión del universo y esta fuerza antirravitacional de las que yo les hablaba sea suficientemente débil para que no pueda ganarle a la fuerza de gravedad que mantiene unido nuestro sistema solar y en ese caso ¿qué vamos a hacer con nosotros? bueno no mucho nuestro sistema solar va a seguir unido van a seguir los planetas dando vuelta alrededor del Sol el Sol va a cumplir su vida como una estrella común y corriente en algún momento se va a apagar se va a apagar en algún momento todas las galaxias se van a apagar todas las estrellas de las galaxias se van a apagar porque van a consumir su su combustible y el universo va a morir en el sentido de que todas las estrellas se van a apagar y van a quedar solamente cuerpos oscuros y fríos dando vueltas alrededor de unos ojos o otros existe otra posibilidad y es que esta fuerza antigravitacional sea realmente mucho más intensa de lo que nosotros esperamos y empiece a desintegrar las galaxias y los sistemas solares pero esa es una posibilidad que se ve extremadamente lejana al parecer no es eso lo que va a ocurrir con el universo le solicito a los estudiantes de la sala se mantengan en silencio por favor gracias de la academia Tarapacá de Iquique preguntan ¿qué pasaría si falla el acelerador de moléculas del laboratorio de Ginebra? ¿esto significaría que en nuestro planeta surgiera un agujero negro? ya a ver vamos a aclarar eso existe una pequeña posibilidad de que en el LHC ese acelerador de partículas se produzca un agujero negro y de hecho más de uno probablemente y si fuera así sería muy interesante porque descubriríamos cosas maravillosas eso querría decir que existen más de cuatro dimensiones en el universo eso sería fantástico y eso da para una charla completa no los voy a ocurrir con eso ahora pero tenemos buenas razones para estar seguros que ese agujero negro va a durar muy poquito muy poquito la razón es la siguiente la razón es que un agujero negro solamente podría formarse agujeros negros de muy poca masa muy livianitos y los agujeros negros muy livianos tienen temperaturas altísimas y eso quiere decir que se evaporan se evaporan muy rápidamente se forman se transforman en un chorro enorme de muchas partículas que conocemos muy bien y por lo tanto el agujero negro no llegaría ni siquiera a estar cerca de las paredes del laboratorio y no tendría tiempo de tragarse nada estamos muy seguros que eso es así de hecho en las las colisiones que se van a producir en ese laboratorio son del mismo tipo incluso son menos intensas que colisiones que se producen naturalmente en nuestra alta atmósfera así es que todo aquello que se produzca en el laboratorio ya se produce naturalmente en nuestra alta atmósfera si en el laboratorio en Ginebra se produjera un agujero negro peligroso ya se hubiese producido uno en nuestra alta atmósfera como nunca nos ha pasado nada al respecto estamos completamente seguros de que nada peligroso va a suceder en el LHC muy bien de alto auspicio del Rupanic School Diego Muñoz del octavo A pregunta se dice que la galaxia se está separando pero cuando termine de hacerlo quizás se junte tendremos un segundo Big Bang a ver no es la galaxia la que se está separando son las galaxias que se están separando unas de otras eso se llama expansión del universo y hoy día sabemos que el universo lo más probable es uno en ciencia uno nunca puede hablar con absoluta certeza pero lo más probable es que el universo se siga expandiendo o sea las galaxias se sigan separando unas de otras eternamente y nunca vuelvan a juntarse y producir otros Big Bang jazmina del liceo escase séptimo básico pregunta si nosotros fuimos formados por materia del universo se pueden formar otros seres en otros planetas esa también es una buena pregunta nunca hemos detectado vida fuera de nuestro planeta pero el universo es suficientemente grande para que en otros lugares también se den las condiciones para que exista vida y tal vez vida inteligente así es que si esa es una posibilidad de que en otros lugares del universo también haya vida y haya vida inteligente Pablo del liceo escase de Iquique también ¿existe alguna relación entre la materia oscura y los agujeros negros? esa es una buena pregunta y hasta el momento creemos que son dos fenómenos diferentes que la materia oscura es tiene tiene características diferentes a los agujeros negros arol Villarroel del octavo A del rupanig school pregunta ¿cómo se pudo medir la temperatura del centro de una estrella o es una teoría? Ah, eso es interesante. Es complicado, no es fácil y tampoco es fácil de explicar, pero, a ver, existe una ley en la física que se llama ley de Stefan Boltzmann. Y la ley de Stefan Boltzmann nos dice que cuerpos a determinadas temperaturas producen ciertos tipos de radiación. Entonces, tú midiendo la radiación que emite un cuerpo, puedes saber a qué temperatura está. De hecho, es exactamente la forma en que funcionan los visores nocturnos, los lentes de visión nocturna, que por ejemplo usan las tropas norteamericanas en Irak. Entonces, nosotros por estar a una cierta temperatura, a más o menos 37 grados, emitimos radiación. Y esos lentes entonces captan esa radiación y es por eso que pueden ver en la noche. Bueno, en las estrellas pasa lo mismo, en las estrellas emiten radiación. Y del tipo de radiación que emiten, nosotros podemos inferir a qué temperatura están. Y es por eso que sabemos cuál es la temperatura de las estrellas. ¿Cómo los astrónomos pudieron ver la materia oscura si no es visible? No la hemos visto. Hemos solamente podido detectar sus efectos gravitacionales. Por ejemplo, hemos podido ver que se necesita más materia en la galaxia de la que vemos, más materia que la que somos capaces de ver para explicar las velocidades de las estrellas en la galaxia. Es por eso que nosotros sabemos que existe materia oscura. Pero sabemos muy poco de ella porque nunca la hemos podido ver. Nunca la hemos visto. Es posible que en el LHC podamos producirla y podamos estudiarla y podamos saber qué es. Pero como no la hemos visto, solamente la hemos detectado indirectamente, no sabemos mucho acerca de ella. Muchas gracias, doctor Cerber. Queremos agradecer a la señora María Elena Bossier, que nos acompaña en esta ocasión, a la Universidad Austral de Chile, a Reuna, al diario Austral de la Región de los Ríos, por su colaboración y porque gracias a él han salido distintas columnas. Es más, mañana va a aparecer la columna del doctor Cerber para que los interesados la vean. También queremos agradecer a los establecimientos educacionales que participaron en sala, tanto como a los conectados en Internet y videoconferencias, ya que todos ustedes hacen posible que este evento se realice con éxito. Ahora, agradezcamos con un fuerte aplauso al conferencista, el doctor Cerber, quien nos permitió estos espacios de diálogo. Gracias.